Tu me preguntas que es la fe Y te respondo que se yo Cuando eras solo una niña Me trajiste desde el fuego La sangre que siento Y corre mis venas No es del mismo color que las que llevas tú Rojo y llanto Rojo y llanto en mí La manta que me arrolló El cuerpo que después cayó Apenas puedo recordar Pero sé que igual no soy La sangre que siento Y corre mis venas No es del mismo color que las que llevas tú Rojo y llanto en mí 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 Lalí, 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 lalí Rojo y llanto en mí Lalí, lalí, lalí Lalí, lalí... Gracias.